Conocida la denuncia acerca de que altos funcionarios de la administración distrital desde hace varios años estarían siendo reclutados por una banda de estafadores para de manera sigilosa y pasando de todos los filtros que incluyen la fiduciaria del distrito, hoy la personera distrital calificó el hecho como gravísimo. Inmediatamente nos colocaremos enfrente de saber si es que existen, al parecer, de acuerdo a lo que manifiesta usted hoy, algunos funcionarios que al parecer estarían permeados y esta es una circunstancia grave, gravísima. De oficio, el Ministerio Público inició la investigación. Los altos funcionarios y la red de estafadores estarían incursos en una cadena de delitos que van desde la suplantación o falsedad hasta el peculado, castigado por el Código Penal con cárcel. Recordamos que desde la administración anterior se vendrían sustrayendo recursos de personas y proveedores bajo esta modalidad, hecho que ya es conocido por las autoridades lo que podría generar capturas en cualquier momento.